La vi que lloraba un día Frente a la imagen de Cristo La vi que lloraba un día Y golpecaba en el país Y porque está Me arrepentía Del daño que él me había hecho La rosa mira la blanca Que ahora yo no mira mi niño Yo la llevaré pa' ti pa' siempre En mi pecho recogido La vi que lloraba un día Cristal Cristal Mi lágrima Yo voy echando Que allá en un vaso de cristal Que ahora yo he hecho en el suelo Porque de tanto llorar De ir al sol no tengo lleno Y en la fuente del querer Me encontré con tu persona Y de ti me enamoré Y en la fuente del querer Uno bebe en la luna Y otro nunca tiene sello Y la fuente del querer Que allá en el suelo Que allá en el suelo Ay, mi relucido lucero, ayer a tu, su ojito verde, hay que me decir, ya te quiero. Ayer a tu, su ojito verde, hay que me decir, ya te quiero. Si a la boticaria, no vaya a sobar, que el boticario, niña, canta mi tola, canta mi tola, canta mi tola, canta mi tola, que la boticaria, no vaya a sobar. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Hay el maldito carcelero, que no no me grita, que ven a ustedes, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Harto de piña y también de guayala, allá a las dos de la mañana, que patiquita va de adentrar, allá a las dos de la mañana, que patiquita va de adentrar. Que sí, que sí, hay que no quiero, casadita sí, pero mojano, pero mojano, pero molano, hay que sí, hay que no quiero. Harto de piña y también de guayala. 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 Harto de piña y también de guayala.